A todo cristiano en el satanismo se le ha asignado un demonio para que lo destruya. En el satanismo a nosotros nos decían que los cristianos, a cada cristiano, a cada pastor se le asigna un demonio de acuerdo a esa relación que tenga ese cristiano con Dios. Ese demonio tendrá un rango para atacarlo. Escúcheme, usted y yo no podemos ignorar, como dice el apóstol Pablo en la palabra, las maquinaciones del diablo. En el satanismo, en el mundo de las tinieblas hay una comisión y es que cada cristiano debe tener un demonio asignado que lo persiga, que lo vigile. Un demonio que trate o que provoque a toda costa la manera de hacerlo caer, de hacerlo blasfemar, de apartarlo de la verdad, de apartarlo de lo santo, de apartarlo de lo puro. Mire, no, no, no ignore que cuando de pronto usted ve una tentación o ve la oportunidad de cometer un pecado o ve la oportunidad de hacer algo que a Dios no le agrade. No ignore que detrás de todo eso hay una fuerza diabólica, hay una asignación de demonios. Cada cristiano se le ha asignado un demonio para que ande siempre vigilante de él. Mire lo que dice la palabra del señor en primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8, dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo anda, dice como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar alrededor. Hay una asignación de demonios para los cristianos. Mire, habían ocasiones en las que a nosotros nos comisionaban en el tiempo que yo estuve en ese mundo del satanismo. Nos comisionaban y nos decían, miren la cantidad de cristianos y la cantidad de asignaciones de demonios que les tenemos puesto. Nos mostraban como demonios hacían caer a personas, como demonios manipulaban. Muchas veces tú oyes voces, sientes presencias extrañas. Son esa asignación de demonios que te han puesto todo cristiano. Ningún cristiano se salva de esta asignación. Por eso debemos estar siempre vigilantes. Nuestro señor Jesús nos nos dice en su palabra una y otra vez orar y velar, orar y velar para que no caigáis en tentación. Mire, esto no es cuento mío. En estos días he estado recibiendo muchas críticas de cristianos, de religiosos, de personas, diciéndome que todo lo que estoy contando es fanatismo, que todo lo que estoy contando es exageración. Quiero decirle una cosa. Yo estuve en ese mundo y yo no le deseo a nadie, absolutamente a nadie, experimentar con las tinieblas. La lucha que yo tengo constante, la lucha, la batalla que tengo diaria. Mire, es una cosa impresionante, es una cosa tremenda. Es por eso que yo te estoy constantemente alertando, constantemente te estoy diciendo no bajes la guardia, no le des lugar al diablo. Y lo que te estoy contando es real. Todo lo que les he contado en cada uno de mis videos, todo esto es real. Y mucha gente en los comentarios está dando testimonio de cosas de las que yo estoy diciendo que ellos han vivido, porque es real. El mundo de las tinieblas es real. Los ataques de las tinieblas son reales. Lo que les estoy hablando hoy, la asignación de demonios a los cristianos para que los destruyan es real. Yo veía demonios que iban a cierta distancia de cristianos. Por eso te digo, de acuerdo a tu relación con Dios, a tu temor de Dios, a tu a tu deseo de obedecer al Señor, su palabra, a tu deseo de caminar en la presencia de Dios lleno del Espíritu Santo. A esa distancia andarán los demonios de ti, pero ninguno se salva. Ahora algunos andan más cerca que otros. De acuerdo a tu búsqueda de Dios, esa asignación de demonios que te que te pusieron. Para que te persiguiera, para que lanzaran dardos de desánimo, de pelea, de contienda, de confusión, de muchas cosas, de conformismo. Mira, de acuerdo a eso, tú sentirás los ataques, tú sentirás esa presencia. Hay personas que lo sienten más cerca. Hay personas que dicen, uy, mire, hay experiencias. Hay personas, porque nosotros lo hacíamos, hay personas que sienten que ese demonio que se les asignó para que los hiciera caer, se les sienta en la cama, se les sienta al lado, los mira. Yo he escuchado personas que me escriben, que me dicen, estoy en mi casa y siento que alguien me ve, alguien me mira. Me entra un miedo, un terror y empiezo a buscar a mis espaldas. Es ese demonio. Te asignaron un demonio a todo cristiano, todo cristiano, a todo pastor, a todo ser humano, a toda persona que esté dispuesta de buscar a Dios. Los satanistas, los brujos le asignarán un demonio para que para hacerlo detener, para que para confundirlo, para que para lanzar dardos, lanzar desánimos, lanzar ataques contra esa persona. No bajen la guardia, dice la Biblia, el texto que leímos en primera de Pedro 5, 8, dice sed sobrios y verdad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice el verso 9 al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que está diciendo es que te mantengas fiel a Dios, firme. Esto se va a acabar cualquier día. El reino de las tinieblas va a ser destruido total y completamente. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos que estar batallando contra un mundo de tinieblas que nos quiere destruir. Escúchame lo que te estoy diciendo y te lo estoy diciendo con mucha autoridad. Todo cristiano, todo cristiano se le ha asignado un demonio para que lo persiga. Llámese como se llame, sean pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, adoradores, músicos, cualquiera, ujeres, intercesores. Cualquier cristiano se le ha asignado demonios para que lo persiga. Hay demonios que andan más lejos de ese cristiano que otros. De acuerdo a tu relación con Dios, no permitas que estos demonios te acorralen, que estos demonios se acerquen a ti. Entre tú más te metes con Dios, ellos más se tienen que alejar. Entre tú más buscas a Dios, ellos se tienen más que alejar y los dardos, los ataques van a ser menos porque tú vas a estar más fuerte en Dios. Pero si tú bajas la guardia, si tú dejas de buscar a Dios, si tú dejas de orar, si tú dejas de entrar en intimidad con el Espíritu Santo, ellos más se acercan y empiezan a cumplir más la asignación que se les entregó, que fue desanimarte, que fue enfermarte, alejarte de Dios, hacerte caer. Tú puedes mirar el mundo y puedes analizar las cosas que te han pasado a ti y vas a poder entender más claramente lo que te estoy hablando. Estos demonios y tú que me estás viendo, tienes que saber que hay una asignación de demonios que te han puesto. Por eso no te aparte del Señor, no te desanimes, no le des lugar al diablo, dice Pablo. Y ten muy en cuenta lo que dice Primera de Pedro 5, 8. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Párate firme, mantente firme en Dios y no permitas que estos demonios se te acerquen. Así han sido asignados para destruirte, para destruirme. Pero mientras tú estés escondido en el hueco de la mano del Señor, ellos no te podrán tocar. Mientras tú estés rodeado por el ángel de Jehová, ellos no te podrán tocar. Ellos siguen ahí, ellos están ahí, pero no se podrán acercar a ti. No se podrán acercar a ti mientras tú estés lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Mientras camines en la línea de su palabra y vivas en pureza, en búsqueda y en santidad para Dios. Y deje que el Espíritu Santo te esté siempre llenando, ministrando, santificando y llevando más y más y más y más cerca al Todopoderoso, al Padre Celestial. Recuerda que si bajas la guardia, esos demonios se acercan más a ti y van a cumplir su objetivo, que es hacerte caer. Recuerda todo cristiano a cada cristiano, pastor, ministro, apóstol, profeta, el que sea, se le ha asignado un demonio para destruirlo, para hacerlo caer, para hacerlo apartarse del Señor. Tú no bajes la guardia, mantente en el Señor, mantente en el Señor y estos demonios no podrán lograr su objetivo, porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Dios te bendiga, te habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, trayéndote revelaciones que no todo el mundo es capaz de traer. Solo gente que Dios ha sacado de ese mundo para dártelas a conocer. Dios te bendiga, Dios te guarda y recuerda, estamos en guerra.